Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Se busca en la guaracha y a la rumba y en la luzón, pero en sus cuentas cumple apenas las dos trengas, cuando Max Emiliano llegó aquí a la nación, y la marcha se vive en la Argentina, armando remolinas, con patentes de calor. Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? Ah, sí, de un gran ídolo de nosotros, música de antaño y después empezamos con las 10 de sota, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!